El 15 y 16 de julio estaremos en la Expo Guadalajara Y le estaré ayudando a vender productos de K-Pop a VTR Store Por si quieren comprar algunos productos Esto en el famoso evento K-Fest Así que los esperamos Apoyemos a las chicas que estén ahí Hola K-Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y Jungkook y Jimin fueron al concierto de Suga Jimin y Jungkook fueron vistos en el concierto de Suga En el segundo día de D-Day en Corea Los tres Magne de la Magne Line disfrutaron del evento Mientras demostraban su apoyo y cariño por Suga-Hyung ARMY fue feliz de poder verlos juntos Apoyando a Jungkook Se pensaba que este sería el último concierto del tour de Suga Pero no será así Ya que al final del show de esta madrugada Jungkook sorprendió añadiendo tres fechas más a su gira Sería hasta dentro de poco más de un mes El 4, 5 y 6 de agosto del 2023 El idol de BTS tendrá tres conciertos finales en el Cospodome en Seúl Aparentemente le fue bien en la gira Pues agregó más fechas Es genial aunque ojalá pudiera haber ido a otros países Para los que no pudieron ver a Suga Pero se sabe que Corea le dará todo su amor En estas tres nuevas fechas de su tour Y Suga así se vivió el concierto online de D-Day en Seúl Esto se vivió de manera online en México el día de hoy a las 5 am Y el 25 de junio a las 3 am Y se transmitió en YouTube, TikTok y Telegram En la transmisión online del concierto D-Day de Suga Se vivieron momentos increíbles que comenzaron desde el saludo del idol para sus fans Que emocionó a todos También hubieron invitados especiales como el grupo llamado Epifen Ypsay Con quien cantó Dat Dat ARMY apoyó al cantante al corear Light Gozón Y al sincronizar sus light sticks para crear las olas Las transmisiones online mostraron Que entre los miles de fans que fueron a apoyar a Yungi Había chicas de Latinoamérica, Argentina y Brasil Así como de Canadá y Francia Al finalizar Suga de BTS agradeció a todos sus fans con las siguientes palabras Tus gritos son los mejores Mover la cabeza así me hace sentir un poco mareado Es mi primer solo tour y último show Gracias a ARMY El primer concierto en Seúl fue realmente divertido ¿Te divertiste? ¿Y cuándo se irá Jimin al servicio militar? ARMY ya tiene una fecha en la que regresarán todos los integrantes de BTS a sus actividades Es decir, en 2025 ¿Pero cuándo se irá Jimin? Todo indica que Jimin se irá al ejército a finales del 2023 Mientras que sus otros compañeros Jungkook B y Suga se deberían alistar en fechas cercanas Hace un tiempo, Little Prince confesó durante una transmisión en vivo de Weavers Que también cumpliría su servicio militar El cantante de Like Crazy hizo llorar a ARMY por todos los cambios que llegarán desde el 2023 Pero recordó que BTS seguirá unido incluso tras su largo hiatus Recordemos que Jin y J-Hope están en el ejército desde el 2022 Y principios de este año respectivamente BTS regresará hasta 2025 Año en el que tendrían las siguientes edades RM 31 Jin 33 Suga 32 J-Hope 31 Jimin 30 Taehyun 30 Y Jungkook 28 Mientras tanto se confirmó que B y Jungkook serán los últimos solistas en irse al ejército Y Suga anuncia concierto en Core D-Day y planes de hacerlos en streaming El 24 y 25 de junio Suga actúa en el Jamsil Indoor Stadium en Seúl en su actuación final D-Day como Agust D Al final de la segunda noche antes de que Suga abandonara el escenario Los fans se sorprendieron con un mensaje en la pantalla que anunciaba que Suga realizaría un concierto en Core en Seúl a finales de este mes Suga actuará en el Cospodome el 4, 5 y 6 de agosto para sus conciertos en Core D-Day de final Que también se emitirá en vivo en línea Mientras se presentaba para salir al escenario Suga terminó la noche diciendo a sus fans Encontrémonos en el Cospodome O Kiespidome O Kiespidome O Kiespidome Y estas son las 4 giras mundiales de K-Pop más taquilleras El 24 de junio los internautas hablaron sobre las 4 giras mundiales más taquilleras Dado que el K-Pop se convierte en un fenómeno mundial día a día Muchos artistas de K-Pop llevan su música y actuaciones a giras mundiales Mostrando sus talentos a los fans y esta siguiente lista lo comprueba Número 1 BTS Todos sabemos que BTS ha cautivado al mundo con su música y actuaciones El grupo recaudó la friolera cantidad de 118 millones con solo 7 shows El número total de entradas vendidas se estima en 1,6 millones Número 2 Blackpink La gira de Blackpink recaudó 78 millones La gira incluyó 26 funciones y vendió aproximadamente 366 mil entradas Número 3 Seventeen Seventeen vendió aproximadamente 717 mil entradas con 34 espectáculos durante su gira por todo el mundo Esto resultó en un ingreso bruto de 70 millones Número 4 Twice Ellas recaudaron 36,8 millones con solo 14 shows durante su gira Los internautas reaccionaron con los comentarios diciendo Con solo 7 shows, maldita sea Obtener la mayor cantidad de ingresos con la menor cantidad de espectáculos, wow BTS está a otro nivel Otros deberían dejar de decir que han superado a BTS Hype realmente debería tratar bien a BTS Entre otros comentarios Y el rapero Lee Jung-ji advierte del festival Water Bomb El 25 de junio Lee Jung-ji fue una de las estrellas que apareció en el festival Water Bomb Como era de esperar, la rapera sacudió completamente el escenario y mostró sus talentos SPA también actuó después de Jung-ji Pero la rapera llamó la atención después de advertir a los miembros sobre los peligros del espectáculo Durante su presentación, Jung-ji explicó que cuando salió SPA Quería que los fans le dijeran que no solo se quitaran los lentes de colores Sino que se aseguraran de usar gafas protectoras Si bien no fue una solicitud impactante Ya que el agua puede ser contundente El rapero reveló el verdadero alcance del daño que puede causar Jung-ji explicó que no podía ver con su ojo izquierdo Después de la actuación Muchos creyeron que se refería al hecho de que salieron sus propios lentes Aunque la caída de los lentes puede no parecer demasiado peligrosa Si los lentes se hubieran movido dentro del ojo o se hubiera roto debido a la fuerza Realmente podría impactar a los idols Cuando se compartió el video, los internautas no pudieron ocultar su sentimiento sobre el comentario de Jung-ji Aunque a los fans les encanta el concepto La rapera mostró los lados más peligrosos del agua En particular parecía que los miembros estaban al tanto de los peligros Se sabe que Ning-ning se sometió a una cirugía ocular cuando era más joven Pero todavía dice que apenas puede ver nada con su ojo derecho Por lo que a menudo se la ve usando anteojos Cuando se enfrenta a luces intermitentes Entonces significa que los fans no pudieron ocultar su alivio Cuando vieron que Ning-ning estaba usando gafas protectoras durante la presentación Luego los miembros se unieron a Ning-ning y demostraron que habían escuchado las advertencias de Jung-ji Mientras se ponía las gafas Los internautas les encanta el festival y no hay sin igual para los idols Pero Jung-ji compartió que tiene sus riesgos y mandó la advertencia El coupé Al El Y algunas de las principales celebridades, eligen vivir en el área de Seúl y no en Gangnam. Gangnam es conocido como un distrito bullicioso, pero Hangnam Dong es la verdadera zona de los ricos y famosos. Los chicos de BTS vivieron en Hangnam The Hill, mientras que la casa familiar de Blackpink de Jennie se encuentra en The House, Hangnam. Estrellas como G-Dragon, Kang Daniel, Hanghyo Yu, Jung Ji-hyun, Lee Jong-soo y más también residen en áreas de numerosos departamentos de lujo. Otros lugares de élite que son bien conocidos por los fanáticos del K-pop pueden incluir Abyong y Cheong Dang Dong. Sin embargo, he aquí por qué el verdadero 1% superior prefiere el barrio de Hangnam Dong. Uno vistas y más vistas. Hangnam Dong se encuentra muy cercano al río Han. Está cerca de la orilla del río y de la autopista, lo que lo hace absolutamente perfecto para aquellos que valoran una hermosa vista de Seúl. No solo eso, sino que mira en otra dirección y verás la torre Namsan y las montañas, lo mejor de ambos mundos. Dos, ubicación privilegiada. Hangnam Dong es perfecto para aquellos que quieren privacidad y paz y aún así a estar en el corazón de Seúl. Está al otro lado del río de lugares de moda como Chong Dang Dong, Garsu Gil, Xin Sa Dong y a solo 15 minutos en coche de Gangnam. También tiene acceso a tres de los principales puentes carreteros de Seúl. Hangnam Dong también conecta las áreas de Gangnam y Gumbu, dos de los barrios más poblados. La mejor parte, no hay muchos edificios de oficinas o áreas comerciales en Hangnam Dong, lo que significa que habrá menos tráfico humano del que preocuparse. 3. Distrito Escolar. Hangnam Dong lo coloca en el Distrito Escolar de escuelas internacionales como la Escuela Internacional Johnson de Seúl, YISS, la Educación Británica de Corea y la Escuela Alemana de Seúl. La primera es una escuela internacional popular, siendo considerada una de las tres mejores escuelas internacionales de Corea del Sur junto con Corea International School y Duits School Seúl. 4. Proximidad a diversas instalaciones. Hangnam Dong es donde puedes encontrar varios museos como Lyum y The Museum. Ambos son conocidos por el arte contemporáneo en las exposiciones de moda. No solo eso, es donde se encuentra el famoso Banjantri Club and Spa, un retiro popular para muchos de los ricos y famosos. 5. Creciente área Hipster. Los cafés y estilo de vida Hipster son caros en Corea del Sur, con muchos chefs emergentes que eligen echar raíces en el próspero distrito. Aquí puedes encontrar una gran cantidad de restaurantes independientes con largas colas todos los días de la semana. Los diseñadores independientes locales también se instalaron en la zona montañosa del vecindario. Sin embargo, puede ser difícil llegar al área tranquila sin un auto y la mayoría tiene que caminar a pie. También puedes ver el blog donde Jae-yoon de NCT disfrutó un día en Hangnam Dong. Y Hyunjin Ba-ji de Kepler muestra su impresionante transformación. Hyunjin Ba-ji apareció originalmente con su cabello castaño naturalmente oscuro en Gears Planet 999. Poco después de terminar el programa, en segundo lugar, consolidando su lugar en Kepler, reveló una transformación de su cabello en sus fotos de debut con un cabello rubio brillante, ganando elogios por su apariencia de Barbie. Desde el debut ha mantenido su cabello claro, pero ha cambiado su apariencia con tonos modernos de cabello rosado y plateado, luciendo increíble en todos los estilos. El miembro de Kepler regresó a su cabello oscuro y los fans no pueden superar la hermosa nueva apariencia mientras se apresuran a elogiar el cabello castaño claro cenizo de Hyunjin Ba-jin, con toques de rubio perfecto para el verano. Los internautas compartieron su entusiasmo por el nuevo color de cabello. Y Wonwoo de Seventeen está llamando la atención por su reacción al ver un insulto misógino. Desde el debut, Wonwoo siempre ha llamado la atención de los fans por su apariencia, talento y la forma en la que trata a los fans. Si bien Wonwoo es extremadamente guapo y talentoso, también es conocido como un caballero. El idol llamó la atención por su reacción al ver un insulto misógino durante un juego. El 24 de junio, Wonwoo regresó a Weaver's Live con Karat, disfrutando de algunos juegos mientras conversaba con los fans que lo miraban. Como era de esperar, el idol aportó su imagen irreal y su encantadora personalidad a la transmisión. En un momento, Wonwoo estaba felizmente buscando pistas cuando entró a una habitación y abrió algunos cajones. Mientras que el primero estaba vacío, Wonwoo parecía emocionado de que hubiera una tarjeta en el otro. Sin embargo, los internautas notaron que su expresión cambió ligeramente cuando volteó la tarjeta y vio la palabra Betch en ella. Para muchos, la palabra es un insulto misógino que se ha utilizado como una palabra negativa contra las mujeres, aunque después muchas mujeres lo utilizaron de cierta forma como un saludo entre ellas. Aún así sabemos que es, digamos, algo muy fuerte. Si eso no fuera suficiente, incluso los chicos de BTS una vez dijeron esa palabra, pero de broma, entre ellos. Los internautas notaron lo rápido que Wonwoo volteó la tarjeta y aunque siempre había sido hablador y sonriente durante la transmisión, su expresión parecía inexpresiva después de ver la palabra. Cuando el video se compartió en línea en TikTok y Twitter, los internautas no pudieron superar su reacción ante la palabra que aparecía durante el juego. Mientras que Wonwoo es conocido por ser un caballero y no gastarle maldiciones, muchos lo elogiaron por su reacción y el hecho de que rápidamente se dio por vencido. Incluso en Twitter no podían creer que fuera cierto, ya que comentaron un tuit con sus propias reacciones. Ya sea que su reacción fuera intuitiva o no, Wonwoo aparentemente se dio cuenta de las connotaciones negativas detrás de la carta y no volvió a interactuar con ella. ¿Y Jimin es el único que puede crear moda con pantuflas? El 4 de junio, una frase bastante extraña comenzó a hacer tendencia en Twitter. ¿Llevar pantuflas? Subió la lista de temas en tendencias relacionados con el K-pop en Corea. Jimin, por supuesto, en un video de práctica de baile, mostró sus increíbles habilidades de baile como siempre. Los fans, sin embargo, notaron algo extraño. ¿ Jimin estaba practicando en pantuflas? El calzado suelto no le impidió ser ágil. Estaba bailando como si el alquiler fuera debido. También clavó absolutamente las acrobacias como saltar sobre los bailarines traseros. No hace falta decir que también sacudió la actuación en sí. Estamos asombrados de la forma en la que controla su cuerpo aún con chacletas. Como sabrán los bailarines, es difícil bailar en pantuflas debido a la falta de agarre. Felicidades a Jimin por sus increíbles habilidades. Aunque creemos que debería utilizar mejor calzado, pues tal vez podría ser un gran impacto para sus pies y talones. ¿O tú qué opinas? Para que no se vaya a lastimar mientras practica. Pero bueno, aún así es bastante profesional. ¿Y Suga regañó a la audiencia en su concierto? Suga dio sus últimos conciertos el 24 y 25 de junio y entregó espectáculos increíbles, incluso Komsai apareciendo. A pesar de la gran energía, una parte significativa de la multitud permaneció sentada mientras escuchaban las actuaciones. Uno de estos asistentes se conectó más tarde para explicar que algunos de ellos no estaban seguros de ponerse de pie por temor a bloquear la vista de la persona detrás de ellos. Pero Suga no tenía nada de eso. Durante la presentación de Burn It, el rapero terminó regañando a la audiencia gritando, no, pero todavía están sentados. Lo dijo en el micrófono. Dijo que la audiencia cumplió de inmediato y se puso de pie sin dudarlo. El clip se volvió viral inmediatamente entre los ARMY, quienes no pudieron decidir sobre una sola reacción. Algunos fans estaban demasiado concentrados en lo caliente que estaba Suga para dominar a la audiencia, mientras que otros hicieron todo lo posible por no estar celosos de las personas que presenciaron este momento en vivo. Algunos ARMY estaban confundidos sobre por qué la multitud se mantuvo sentada dado que la gente estaba constantemente saltando sobre sus pies en la mayoría de los otros espectáculos. Algunos asistentes se adelantaron con más explicaciones de que las personas tenían que permanecer sentadas porque el personal del lugar les indicaba que lo hicieran. Sólo la audiencia en el pozo podría permanecer de pie, pero después de que Suga les pidió a todos que se pusieran de pie, el personal se rindió en mantener a todos en sus asientos. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo click aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí.